Oración a las cinco llagas de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te adoro preciosísima llaga de la mano derecha de mi Señor Jesucristo, por ella y por tu gran misericordia. Yo te ruego, mi amado Señor, dame la eterna gloria en el paraíso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad que en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor mío Jesucristo, Dios de mi corazón, por aquellas cinco llagas que en la cruz te abriste con tu amor, socorre a tus siervos redimidos con tu preciosísima sangre. Te adoro, preciosa llaga de la mano izquierda de mi Señor Jesucristo. Por ella y por tu infinita bondad, yo te ruego, mi amado Señor, que me libres de las penas del infierno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor mío Jesucristo, Dios de mi corazón, por aquellas cinco llagas que en la cruz te abriste con tu amor, socorre a tus siervos redimidos con tu preciosísima sangre. Te adoro, preciosísima llaga del pie derecho de mi Señor Jesucristo, por ella y por la sangre que derramaste, por la salvación del género humano, yo te ruego mi amado Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor mío Jesucristo, Dios de mi corazón, por aquellas cinco llagas que en la cruz te abriste con tu amor, socorre a tus siervos redimidos, con tu preciosísima sangre. Te adoro, preciosísima llaga, del pie izquierdo de mi Señor Jesucristo, por ella y por toda tu santísima vida, pasión y muerte, yo te ruego, mi amado Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor mío Jesucristo, Dios de mi corazón, por aquellas cinco llagas que en la cruz te abriste con tu amor, socorre a tus siervos redimidos, con tu preciosísima sangre. Te adoro, preciosísima llaga, del lado sacrosanto de mi Señor Jesucristo, por ella y por el tierno amor de tu preciosísimo corazón. Yo te ruego, mi amado Señor, que me concedas tu santo amor y temor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor mío Jesucristo, Dios de mi corazón, por aquellas cinco llagas que en la cruz te abriste con tu amor, socorre a tus siervos redimidos con tu preciosísima sangre. Amén.